A la cuenta, 3, 2, 1, combate. Juntos de enfrentamiento, el señor Antony contra Antonio Pavón. Más adelante lo que pasó el día de ayer entre la China, el chino e Israel. La verdad que se dijeron de todo, al parecer Israel hubiera metido un tortazo a la China, claro. Ambos pierden la ventaja de Antonio Pavón. Antonio Pavón que ha venido, pero con una actitud, creo que es la energía del papito que está por acá. Y la tranquilidad que está tomando para las pruebas. ¡Sí, campana! ¡Dilo, dilo, 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 Antonio, dilo, dilo! Dilo, ahí está tu micro, ahí está tu micro. ¡Gracias! Te agradece. Bien, siguiente enfrentamiento, esta vez se enfrentan dos mujeres, la chata Diana contra Paloma Fiusa, la cuota de 3, 2, 1, combate. Muy bien, combate. Vamos. Empújalo, empújalo para el costado. Déjalo, menos torbe. Empújalo, empújalo. Eso, muy bien. Gracias, China. La chata saca ventaja. Mucho más fácil, obviamente, para alguien más pequeño poder pasar por esta competencia. La chata aprovecha eso. Se va con todo. Vamos, Paloma, vamos, chata. Esto es combate. Este enfrentamiento. Combate va acá. Vamos, chicos, ya saben que este 28. Uy, impresionante. No sé qué atracar. Cuidado, Paloma. Lo mismo le pasó ayer. Exactamente igual, esa de la chata Diana. Y... Campanazo. Junto para el equipo verde. Les recordar que este 28 de abril, por favor, me ayudas a esconder ahí el cajito para que no se estorbe. Antonio, este que está acá, ahí, esconder. Es esta iglesia, déjalo ahí nomás. El otro, empújalo hacia allá. Ahí, ahí. Pasa el 28 de abril, señor. Ahí, ahí, déjalo ahí. Ahí, déjalo ahí. En el ángulo ese justo de la rejilla. A la cuenta. Ah, la fiesta del millón y medio, pues. En el parque de la exposición, un tonazo para que la gente se vacile y la pase súper bien. Es que ponerla acá nomás. Vamos. La cuenta, chicos. Tres. Tres. Dos. Gracias. Uno. Combate. Siguiente enfrentamiento. Salen con todo. Vamos a ver qué tal le va. Israel contra la Pantera Segarra. Israel se ve una buena ventaja, se va con todo. Israel, la actual capitán del equipo rojo. El saque una muy buena ventaja. La Pantera pierde un zapato. Sale la beba. ¡Tacabana! Un abrazo en el equipo rojo. La Pantera lo tiene de hijo, ¿ah? Lo tiene realmente de hijo. Oye, el equipo rojo está perdiendo todos sus... Sus implementos. Sí. Esta vez la China contra Bania. Uy, la China no va a hacer que pierda el... Tres. Dos. Uno. Combate. Va Bania. Va la China. Vamos, chicos. Bania le saca una muy buena ventaja. Se queda totalmente atracada. No avanza para nada. Bania sola en la competencia. ¿Qué pasó? No sé, algo le pasó a la China. Punto para el equipo verde. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó con la China? ¿Qué pasó? Se le quedó atrapada. Ahora, a ver, a ver, ¿saltad? Israel, un poquito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Quién le han explicado de qué consiste la prueba, no? ¿Qué pasó? No sé. No es más rápido hacia adelante, China. 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 No es más rápido hacia adelante, más fácil. Toma tu pie para acá. ¿Cómo, cómo? ¿Se atracaba la pierna, dice? No, 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 lo está pasando. Yo no sé si... Cuando pone muecas, yo no sé si se está riendo o está sufriendo, de verdad. Claro. Algo dice de su brazo, que le está doliendo, que no podía por el brazo. Sus gestos son... Sus gestos son una incógnita, ¿no? No sabes qué es lo que puede estar pasando. Son contradictorios. A ver. Cuando está contenta, puja, por ejemplo. Sí. Es raro. Cuidado con ese brazo, le podrían jalar el de otro brazo. El brazo izquierdo. Ahí, ahí, ¿qué? Esto, se ríe la China. ¿Qué tiene, señorita? ¿Qué pasa? Que eso no se me... Es la segunda vez que también me pasa que cuando jalo, se me estira no sé qué cosa del brazo y me da como que un calambre horrible y no puedo moverlo y me arde como no tiene ni idea. ¿Ese calambre te va hasta la cara que estás haciendo esos gestos? No, no sé. ¿De qué se ríe? Porque están chupando limón mientras copias. Me da ruido el dolor. ¿Ah? ¿Cómo el dolor para dar risa, señor? Uy, púzca más, aquí está más. Dios santo, está moviendo. Este está igual de loco que la otra, creo. Locona. Vamos, siguiente apretamiento. Tres, dos, uno. Combate. Nico contra Miguel Arce. Si hay dos personas que sufren esta competencia, son ellos dos. Por el tamaño, obviamente, tienen problemas para poder avanzar. Luego de esto vamos con lo que pasó el día de ayer con la China. Así es. Al parecer Israel la hizo llorar previo a lo que fue el desafío de baile. Y el chino no aguantó, lo cuadró después a Israel. Mira, mira, mira Miguel, mira Miguel. Muy parejo, muy parejo. Mira Miguel, a punto, a punto de salir. Y... ¡Campana! Y toma el equipo rojo. Por muy poco. ¿Algún enfrentamiento más? Uno más, señor. Sí, es el turno de Antonio Pagón, si no me equivoco, contra Zumba. Muy bien, Antonio Pagón contra Zumba. Sus posiciones rápidamente porque vamos a competir. Equipo rojo contra equipo verde. Zumba, quiero verlo competir, señora. Mientras lo... Cuidado, Nico. Se ha golpeado nomás. Bien, Nico. Tres, dos, uno. Combate. Se va con todo Zumba, se va con todo Antonio Pagón. Vamos a ver si es que Zumba... Creo que se ha comido la mitad de la India. Lentísimo lo veo, Zumba. Mucha comida, rica comida, pues por allá. Pero está pasando muy rápido. Ahora a mí me parece... Pero la India, la cantante. Sí. Pero lo hace bastante rápido Zumba y... ¡Campanas! ¡Campanas! Para el equipo rojo, eso es Zumba. Punto entonces para el equipo rojo. Muy bien. Pero vamos a revisar unas imágenes, mis colaboradores. Informan, señor. ¿Qué pasa? Que al parecer el señor Zumba se adelantó en la partida. A ver... Pero ponga audio entonces porque si no, no podemos determinar si es que se adelantó. A ver... Porque quiero ver también las imágenes de la China, lo que sucedió el día de ayer que se me dejaba así. Un poquito inquieto porque ayer nadie se enteró de lo que había pasado. A ver, señor. Púbate. Se va con todo Zumba, se va con todo Antonio Pavón. Vamos a ver si es que Zumba... Creo que se ha comido la mitad de la... Vamos a ver nuevamente, señor. Un poco antes, sí. Un poco antes. Tendrá ya audio para saber si a la cuenta de... Otra vez, por favor. Qué guapo, ¿eh? Cuidado, Nico. Se ha golpeado nomás. Bien, Nico. Tres, dos, uno. Cúmbate. Se va con todo Zumba, se va con todo Antonio Pavón. Yo creo que está bien, ¿no? Esta prueba la gana del equipo verde. Usted se adelantó, señor. O sea, si le parece... Están así correctos, señor. Bueno, donde manda Capitán, no manda ni Pipi ni Sushu. Ni Pipi ni Sushu. Exactamente. Bueno, ya está Cristian, por más mi opinión. La decisión ya está. Oye, lo que veníamos hablando hace un ratito. No, no, no.